El amor que yo soñé Felicidad que renará con dos poción Contrasta amor, el amor que yo soñé Ya le encontraré, ya le encontraré La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 El amor que yo soñé Ya le encontraré, ya le encontraré Infeliz, feliz seré Aquel amor que yo soñé Felicidad que renará con dos poción Contrasta amor, el amor que yo soñé Ya le encontraré, ya le encontraré La la la, la 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 la, la 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 Felicidad